Fuerte disputa por la publio oficial entre diarios del establishment. En efecto, quienes a propósito del debate sobre la publicidad oficial se trenzaron fiero, fueron los matutinos del establishment, La Nación y Ámbito Financiero. Ámbito Financiero. El diario La Nación miente y falta a la lealtad comercial. El diario La Nación ayer en un artículo referido a la distribución de la publicidad oficial. En el que menciona los diarios Ámbito Financiero y Buenos Aires, Gerald falsea datos, engaña a sus lectores y revela una manifiesta mala intención. Es curioso, por ejemplo, que cite a esta empresa editorial como Grupo Viñati, metodología que no usa para referirse a sí mismo o al diario Clarín. La Nación. El flujo de dinero. Grupo Viñati. Ámbito Financiero y Buenos Aires, Gerald. Grupo Clarín. Grupo La Nación. ¿Por qué no dice Grupo Zaguer o Grupo Noble Mañeto? Parece a priori un recurso para inducir negativamente a sostener sus mentiras. Además, falsea brutalmente los números referidos a la circulación de este diario. Circulación de domingos, diarios o semanal revistas en cantidad de ejemplares. Fuente. Agencia de seguimiento del mercado publicitario. IBC. Estimaciones del mercado. Ámbito Financiero. Promedio diario de lunes a viernes. 13.600 ejemplares. Intimamos al Grupo Zaguer. Si es que el error fue de buena fe, lo que, a simple vista, no parece. Señale la estadística, si es que existe, sobre las que se basó, ya que este diario jamás dio sus datos de circulación al IBC ni a ninguna otra entidad pública y o privada. Fuente. IBC. Es una mentira artera que no persigue ningún fin informativo, sino que tiene el objetivo de intentar perjudicar comercial y económicamente a nuestro diario. Porque, como es sabido en el negocio editorial, los anunciantes tienen en cuenta la circulación de cada medio a la hora de distribuir sus pautas. Visto así, el diario La Nación desprecia la ética comercial y falta a ella sin escrúpulos. Estamos seguros de que las pujas indignas, con malas artes, desnaturalizan el periodismo y contribuyen a deteriorar la credibilidad de los medios. Por eso, en un esfuerzo por creer que se trató de una equivocación, solicitamos al diario La Nación y, en particular, al presidente de su directorio, que procedan públicamente a corregir el dato falso publicado en su edición de ayer. A ver, a mí me gustaría que nos expliques de qué se trata esto. ¿De qué se trata esto? La verdad es que, históricamente, los diarios que recibieron más pauta oficial fueron Clarín y La Nación, incluido en el periodo de la última dictadura militar. Esta es la realidad. Ellos dicen que es porque tienen más lectores. En realidad es porque tienen una posición dominante y se abusan de esa posición dominante cuando se creó con papel prensa. Clarín, La Nación y La Razón, avalaron un genocidio, se abrazaron con los genocidas para quedarse con papel prensa y, en definitiva, generar este monopolio que hoy conocemos. En tiempo argentino, nosotros estamos de acuerdo con que se legisle sobre la pauta oficial, pero hay un punto clave. Necesitamos que se ejerza plenamente la libertad de expresión. ¿Cómo se consigue eso? Erradicando los monopolios. No por un hecho antojadizo, una idea alocada, sino porque, por ejemplo, la declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que dice es que los monopolios conspiran contra las democracias y que hay que legislar para que esos monopolios, obviamente, no existan y sean controlados. De manera que es, obviamente, un punto clave. Si vos me preguntás, como contribuyente, si yo quiero sostener a Clarín y a La Nación, yo te digo que no, porque no quiero sostener diarios cuyos directivos están, como dijimos antes, imputados, sospechados de ser partícipes necesarios de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Y eso es grave. Lo que necesitamos es pleno ejercicio de libertad de expresión. Y tampoco soy liberal en este punto. No tengo tan claro que haya que apostar por el más fuerte, que haya que darle más al que precisamente es más fuerte. Porque la libertad de expresión no se garantiza de esa manera. Quiero agregar esto porque me pareció interesante todo lo que dijo, pero aparte, esta situación está hablando de, yo iba a decirse mi plena prueba, de, digamos, datos probatorios acerca de estos temas de los que hablamos, ¿no? Papel, prensa, etcétera. Imaginemos que un político de la democracia, de cualquier partido, es entrevistado por ese diario que tiene graves sospechas de genocidio, de haber conspirado, graves sospechas de haber ultrajado por la apropiación de hijos, no es un derecho íntimo, familiar, la oposición a la ley de medios. Es decir, aquellos dos delitos, ¿cómo se puede ver que un periodista, que un diario no democrático, en sus orígenes, en su desarrollo, haga una entrevista a un político democrático que podría ser presidente de nuestro país? Fíjense qué paradojal. Es algo que se me ocurrió pensar ahora. Y el político no se niega a ser entrevistado por esos diarios acusados. ¿Estoy diciendo un absurdo? No, pero el punto es, ¿queremos sostener con el dinero de todos medios de comunicación que avalaron un genocidio para llenar sus arcas y, por ejemplo, para quedarse con papel prensa, o queremos sostener medios democráticos que tengan valores de verdad, de justicia y de memoria? Esto es lo que nos tenemos que plantear también. Bueno, por otro lado, también muchas veces se critica que este programa exista en el canal público. De, como, bueno, queremos que haya... ¿Quería saber, si no es en el canal público, dónde podría existir este programa? En algún casino offshore, por ejemplo. Es absurdo. ¿Vos malo? No, yo pensaba dos cosas. Una, que creo que es importante la idea de que haya una legislación, una ley pareja para todos respecto de cómo se distribuye la pauta y que claramente eso tiene que ver con principios, digamos, políticos, éticos y no comerciales, digamos. Entonces, ahí hay un tema que es importante y que, digamos, tiene que ver que si uno quiere mantener a todos los medios, cómo, de qué manera, es un tema para discutir, que ya de por sí es importante que se plantee y que no siempre se ha planteado y en parte porque los que se beneficiaban más, por ahí, no les interesaba mucho plantearlo. La segunda cuestión tiene que ver, creo yo, con una cuestión que es que, otra vez, en los últimos años creo que ha pasado un hecho interesante que es que se visibilizó un poquito más el hecho de que los medios son también empresas y, como tal, tienen intereses comerciales. En disputa, por ejemplo, siempre Ámbito Financiero fue un medio que intentó, digamos, desde su lugar, entre comillas, marginal, digo, marginal dentro del mercado periodístico, no marginal por el público al cual se dirige, digamos, bombardear la corporatividad de los medios de, por ejemplo, no hablar de las huelgas. O sea, parece que los, digamos, que los diarios, por ejemplo, o que los canales de tele, como empresas, no tienen problemas gremiales. Bueno, uno de los pocos diarios que alguna vez sacó alguna cosa tiene que ver con peleas con, digamos, resistencias internas, pero que visibilizaba cuestiones que, de otra forma, no seibilizan. Estos conflictos creo que muestran esa trama que está detrás, digamos, de la información de la que por ahí hablábamos antes. Bueno, Ramos era un férreo opositor a la creación de los multimedios, por ejemplo. Uri Barri, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Como político que necesita muchas veces salir y comunicar lo que tiene que decir y que necesita de los medios, un poco tomando el comentario de Varón, ¿cómo lo vive esto? Cuando va a cualquier programa, se agarra de cualquier lugar, de cualquier espacio, digamos, es, es, hay que... Hay que estar en todas partes. Hay que estar en todas partes, porque muchos dicen eso, hay que estar en todas partes, y por ahí es entendible, porque uno tiene que estar, estamos en campaña, tengo que irme, tengo que ir a la gente que me tiene que conocer, tengo que ir a contestarle a él, porque dijo tal cosa, entonces voy al programa, que sea. No, algunos no estamos en todas partes porque no solo no nos invitan, sino porque no queremos estar, claramente pasa esto en la dirigencia política argentina. A mí me ocurre, bueno, yo soy un dirigente bastante menos conocido y mucho menos requerido que la dirigencia política que tiene un escenario más propicio aquí en la capital del país, pero sin duda de que se está imponiendo hoy en la Argentina, yo lo decía recién, es decir, después que aparece testimonio de uno de los genocidas que está siendo juzgado de haberse reunido él y otros militares con gente de Clarín y Nación, ya alguna dirigencia de la oposición conocida, ustedes lo sabemos, está rehuyendo a ir, y eso que están de alguna manera presionando para que usen su plataforma para unir a la oposición. Esto que yo daba al ejemplo del vaso de agua en el desierto, que no se lo acepta. Esto es bueno y saludable que esté pasando. Y otra cosa más que me quedó en el tintero hoy de una pregunta de Orlando, es que más allá que cueste, la información que se da en algunos medios trasciende, aunque no lo veamos, no lo creamos, sino el fracaso del locado agropecuario también en Entre Ríos, sería inexplicable, sería inexplicable. Los personeros de este locado fracasaron en Entre Ríos, que fue el epicentro. De alguna manera está llegando la información, se está socializando, no sé de qué manera, quizá él lo pueda explicar mucho mejor que yo, pero eso está ocurriendo, gracias a Dios, saludablemente en la Argentina. El informe de por sí es contundente, como dice, nada de la ética que ellos tanto demandan en sus editoriales y cero escrúpulos. ¿Su carrera política le pasó? ¿De sufrir una especie de silenciamiento de parte de los medios, de que no aparecer en ningún lado? Lo mío fue mucho más modesto hasta ahora, o sea que no he tenido, no me he encontrado con esos problemas que quizás lo hayan tenido otros que tienen una luz un poco más fuerte, aunque a algunos se le esté apagando ahora. Barragán pensó si usted puede discriminar, pensó si usted discriminara, pudiera discriminar acerca de... A ese lugar no voy por las razones, por ejemplo, porque Viñones ha demostrado su complicidad con él. Por supuesto, por eso lo aclaré, Orlando. Hay muchos que a esos lugares no iríamos por no querer ir y mucho menos porque tampoco nos invitarían, nos invitan. Bien, bueno, vamos a un corte y ya volvemos con más 6, 7...